Siendo el cómic un medio inscrito en la cultura de masas con más de 100 años de existencia, la Semana Negra de Guijón presentó Derrumbando Estereotipos, la subjetividad femenina en el cómic, a través de una publicación impresa y una exposición. En su 31ª edición, se destacó la irrupción de la mujer en el género a través del proyecto, que pretende ofrecer una visión de cómo el mundo del arte secuencial está incorporando la voz de la mujer. La exposición de Originales, a la que acompaña un libro catálogo, proporciona un acercamiento a trabajos de Laura Pérez Bernetti, galardonada con el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona, y de Ana Peñas, ganadora del Premio al Autor Revelación de ese mismo certamen. Marica Vila, coordinadora del evento, subrayó que históricamente el sujeto de la historieta ha sido varón y han tenido que construir una subjetividad propia para cambiar el lenguaje y conseguir nuevos códigos. Directamente con el estereotipo del artefacto mujer, que es lo que domina, normalmente, o sea, es lo que manda y dirige el lenguaje del cómic sistémico. Aseveró que es un reto en el que no han faltado las dificultades y cuyo resultado no es algo homogéneo ni homogenizador, sino todo lo contrario. El nuevo código no está creando reglas ni etiquetas, aporta diversidad. Yo creo que en las diferentes artes es muy importante la presencia de por lo menos alguna mujer, porque si no, ya que el camino lo tenemos muy difícil, si no vemos ninguna ya pensamos que es que no vale la pena ni probarlo. Con información e imágenes de Adela Maxfini, corresponsal en España, Notimex.